bienvenidos de nuevo a 7 day to die vale es por la noche por la noche teníamos hecho esto aquí también que salió bastante más rápido que la otra partida que tengo bastante más rápido o gata postigos que tengo aquí de armas y cuchillo nivel de garrote sonada ah bueno mate de beijos bate lo tengo tío dónde está el bate y nivel 1 vale esta vez que lo pillé yo después y de herramientas tengo el hacha este de hierro nivel 4 que está bastante bien esto de oreja nivel 2 tengo uno nivel 1 no lo voy a hacer nivel 4 esto y pico nivel 4 de hierro 50 de hierro es que es mucho hierro 50 de hierro puede hacer 50 de hierro antes de hacer nada de esto voy a bajar es que no me va a dar tiempo voy a bajar a pillar más 50 una puta mena de hierro hice como un pasillo por aquí no estaba haciendo aquí esto para que ya que gafas llevo llevo alguna gafas vale la de la de luteo aquí estuve buscando también a ver si para acá aunque para acá me va a salir el que tal michela por aquí me va a salir pues eso que no puedo picar hasta cierta distancia porque está el la base del otro el vendedor que más puedo subir de fuerza fuerza vamos a subir minero no puedo subir más pero puedo subir fuerza que no tengo cojones en contra de hierro tío pero porque en la otra partida me sale un montón en esta zona que como hay una horda pequeña no voy a meter plomo voy a meter plomo esto voy a meter a mitad porque todavía tengo cosas de estoy jodidísimo de comida y de todo me voy a tener que llevar yo que se tío patata para patata es que no me cura nada esto me lo llevo esto fuera pastilla me ha llevado otra más si acaso y esto me ha llevado otra más me llevo esto a tomar por culo si me muero me he muerto esto no me lo llevo ahora Oppenheimer es una pequeña horda es una pequeña horda hasta luego comida comida hola Dios vale llevo cosas que no debería esto 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 es mi dinero afuera la comerme la llevo porque no tengo nada no pero espérate llevo cosas también de ya lo ordenaré todo ¿vale? sí macho es que se rompe la bici con nada los vehículos se rompen con absolutamente la nada esto esto uy yo que sé mira tengo que escoger la revista a ver mira el buzón esto lo dejo aquí ah que no puedo ah me he dejado todo esto aquí tío qué asco a mí también me ha molado la peli esas pelis me gustan a mí también me ha molado la peli ¡Que me la juega! ¡Que me la juega! Que no sé por dónde iba a salir ¿Por qué no sale en los puntitos en rojo, tío? Si estoy haciendo la misión No sale el puntito rojo, ¿no? Bueno, eso a lo mejor sale... No, no, no. Debería salir Debería de salir Necesito un montón de esto ¡Abra todo! ¡Abra todo! ¡Come! ¡Aliméntate! Esto... Contra el frío ¿Y qué es lo que llevo? Es que llevo armadura, tío Esto fuera, esto fuera Hay un montón de esto Y es que lo necesito para... Para hacer los S del agua Aquí tiene que haber perro No me gusta Voy a quitar esto Esto es un chivato Hay casetas de perro El perro está en algún lado No sé dónde, pero está en algún lado Vale Hay un zombie fuera Ya sé por qué no sale los puntos rojos Porque tengo que subir un S en percepción A ver si subo un punto en percepción Para que nos salga Tío, ¿dónde está el puto ese? Hola, perrito Estaba aquí a atravesar, hijo de puta Lo que yo no sé Como no me ha visto Pues estaba pegado a dos metros También hay aquí de esto ¿Qué es? Eh, arena Es que voy a coger demasiada mierda, tío Tengo que entrar Por aquí Te pones aquí Para que haga ruido Qué hija de puta, ¿eh? Me puede caer más gente de arriba Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí Esto fuera no lo quiero Un poquito hierro Dame un poquito más de esto Tengo que hacer recolectores Porque necesito agua Necesito agua Necesito agüita Está vacío ya Mira cómo te ponen aquí esto Para que haga ruido Vale, van a entrar Aquí esto Aquí esto Esta arcilla Me ha escuchado ese No sé por dónde va a entrar Pero estaba golpeando ¿Se ve por aquí? ¿Estaba golpeando ahí? Me estoy poniendo Tenso Porque no sé dónde está Golpeando El hijo de puta ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¡Este sitio es una mierda! ¡Viene otro! ¿Yo qué? Fue yo en este sitio, ¿no? No sé dónde está golpeando Jesús Es que hay un montón de mierda aquí, ¿eh? Me va a quedar el techo, ya verá alguno Esta zona es terrible Mira, ahí ¡Hijo de puta! ¡Libritos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué sitio de mierda, ¿no? Vale, vamos a ver Tengo miedo, señor Vale, quiero agua Que hay muchas cosas de estas, tío Pero es que no me va a dar tiempo a hacer todo Esto es arcilla Tío, no sé dónde está golpeando el chalado ese Aquí está el hijo de puta Ahora ya, hombre Libros que nunca falten Lanza Hostia, cuántas cosas aquí Qué bonito Qué bonito, qué bonito Comida La comida ¿Para qué me va a dar comida, no? ¿Para qué me vas a dar comida? Esta zona es buena En el sentido de que coges aquí Un montón de materia de este Vale, tienes que comer Cómete esto Te vas a envenenar, pero bueno La vida nunca fue fácil Aquí, mira tú Sí Vale, tengo que subir, ¿eh? Tengo que subir donde antes Por aquí Por aquí Chupete, te voy a tirar cosas Mira aquí, primo Toma 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 Todo esto fue Todo esto fue Localiza el paquete El paquete El paquete está aquí No sé dónde Está ahí Cogemos el paquete Vale Tenemos aquí esto Pillamos esto Vale, vamos a intentar abrir esto A ver si puedo abrirlo A ver si hay suerte, tío Mierda Una ganzúa me queda Ni de coña Lo voy a poder romper Con el pico Me voy a tirar dos horas Rompiéndome con el pico Mierda Bueno Me da igual No voy a dejar todo aquí Vale Toda esta mierda Para esto Toda esta mierda Para esto Oppenheimer Aquí he estado Yo creo que me voy ahí ¿No? Aquí no se ve nada más Aparte de Bueno, está eso Está todo esto Aquí por donde entra Vámonos Ya con lo que ya vamos Vale, voy a dejar cosas aquí A ver señora Usted déjeme ya Mi puta casa ¿Vale? O sea Váyase a la tomar por culo Estoy sin esta ¡Mira! Dejo esto aquí ahora Voy a guardar un montón de cosas Minería 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 Cosas de aquí de esto Cosas de aquí de esto Cosas de aquí de esto Vale, el agua me lo llevo Listo Agüita Un poco más de agua Esto por aquí Comida Se me ha guardado sola Vale, se me ha guardado Todo esto La Medicina Una mierda de estas Eh ¿Qué más? Esto me lo llevo Si acaso Eh Lo de la comida Tengo que arreglar Todo esto, tío Esta comida me la llevo Y esto también Bueno, esto no Porque es que tengo en el Aquí tengo un montón de cosas Tengo esto 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 Pues ahora uno y pico No sé si me va Me dará tiempo, tío Otra Esto te lo voy a dar ahora No, esto no Joder ¿Qué estoy haciendo, tío? De verdad Esto aquí Esto aquí Conjunto de fabricación Llave inglesa Metralleta Esto lo voy a coger Habilidad de fabricación Metralleta Hostia, es que me lo estás poniendo ahí A saco, eh A tomar por culo Me la estoy jugando Desgraciado Pero bueno Eh Soy gilipollas Pero bueno No quiere esto Tampoco querrá esto, ¿verdad? Ya la cojo yo Esto pa' ti Dame misión 400, 300 Elimina la infestación Puf, esta me da miedo Esto aquí Vamos a guardar A ver, esto Ábrete Pum, pum Pum, pum Lanza de piedra Que le das cuatro Y esto aquí Esto aquí Esto aquí Y nos vamos Más buzones Eso lo tengo Joder Qué raro que tan pronto me salgan repetidos Eh, come Qué hijo de puta Guárdate Esto Y esto Vale Vamos al lío No me gusta Un pelo No me gusta un pelo Porque tengo que tirar Me tengo que tirar No me gusta ¿Cuándo caen? Eh, ¿cuándo me voy a caer? Me voy a caer a la cabeza, ¿verdad? Perturbador Hostia Es que no me salen Joder Que no he subido punto todavía, tío Hostia Lo que hay ahí, hermano Ah, vale Sí me salen, tío Ahora sí me salen Eres muy pesado Con la bebida Y con Todo, hermano Vale He escuchado como si hubiera caído alguien, ¿verdad? De algún lado Es que no ve a los petardazos que pegaba, ¿eh? No, a los petardazos pegaba eso Me cago en el lado Con tu muerto pisoteado. Me muero, me muero. Es que me cago en la puta, tío. Es que no entiendo la ventaja que tiene este enemigo. No lo entiendo. Ah, que no puedo usar esto ahora. Esto sí, ¿no? Y cojones, si me he fracturado algo. Esguince. Vale, tengo una esguince, ¿vale? Y eso de quince lo tiene. Eso parece un... Me cago en la puta, tío. La que se puede liar en un momento con una mierda. El juego de puta este. Si le dan la cabeza, tío. Le dan la cabeza y se ha quedado clavado en la pared. Es mucho asco. Vale, he subido punto. He subido punto. No sé qué subir. ¿Sugo el sigilo, tío? ¿O qué? Subo... Ataque oculto. Ah, por culo. No haga tanto ruido, por lo menos. La, la, la. Tengo sed otra vez. Ahí hay un cabesto. Aquí viene corriendo. Vale, hay gente, creo que...